Núñez Duran y Neiva Eso, eso, eso Descuento, descuento Se fue la luz Dice por acá Por favor, dice Ah, la canción Si, si, si Ahorita vamos a decir ¿Qué tiene la canción con los hombres? ¿Tocados los hombres? ¿Qué tiene la canción? Ella, 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 ella Y desde la doña Todo vengo Dice que vas en el barrio Y desde que se llaman Por el pelo de Chimayza Pará Si les salen de sondera Ya verán que morre pará Ay, ay, ay 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 Ay, 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 ay ¡Ay, mamá, por Dios! Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Por donde dicen tigrillo, tigrillo para mi suerte Por el que se le ha saltado a caer, no me le recuerda por el que ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! Por los que borrachos de grito Tengo nacido en la tambora Que me canto que me lindulite Esto es el año perdido Y por el tiempo en el toquito Pa' que vean tu momentito ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! Soy del marocinado, deseo romper las alas Que los cambien que te sabora y que los tenga marido Hablando como mentira cuando resulta en panza Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vamos a seguir adelante, papá, vamos a seguir adelante, papá, papá. Vamos a seguir adelante, papá, vamos a seguir adelante, papá. 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 Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante, papá. 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 Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante, papá. 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 ¡Suscríbete al canal!